Hola, soy Lita de la Guardia de Panamá y bueno, decidimos traer al señor Francisco Yáñez y para decir verdad ha sido una experiencia única, de verdad que superó nuestras expectativas las personas que asistieron a la conferencia quedaron muy felices el tema fue ventas explosivas y bueno, realmente se los recomiendo a todos estamos muy felices con el trabajo que hizo el señor Yáñez aquí en nuestra ciudad de Panamá y bueno, esperamos tenerlo nuevamente y de verdad que se los recomiendo a todos